Bueno, estamos trabajando, por supuesto, en las salitas, están por edades, divididos los chiquitos, tenemos la salita de un año de los bebés y los chiquitos de un año, la salita de dos años y la salita de tres años. Cada sala realiza sus actividades conforme a los hitos, respetando los hitos del desarrollo y si es posible, potenciando nuevas actividades, nuevas fortalezas que tienen los chicos, nuevos talentos, ¿no? Eso siempre se tiene en cuenta. A partir del juego, de la premisa del juego que para nosotros es fundamental y bueno, siempre teniendo en cuenta también todo lo que son las inteligencias múltiples, o sea, trabajar desde la verbal, la oralidad, desde lo gestual, desde el trabajo del cuerpo en el espacio, desde lo espacial, desde lo musical, desde el contacto con la naturaleza, desde las inteligencias intra e interpersonales, con los valores, con todo lo que es con los chicos más chiquititos, por ahí se realizan actividades con músicas muy suaves y estimulando los sentidos, con cosquillitas, con abrazos, con caricias, todo ese tipo de cosas que favorecen de alguna manera el desarrollo de estas inteligencias también, ¿no es cierto? Y después, los días viernes, las chicas, las profesionales que están trabajando aquí en el jardín, Fernanda Bertossi y Elisa Petrocelli, están, coordinaron, armaron y coordinan y dictan un taller de estimulación temprana, que tienen acceso, por supuesto, todos los chiquitos del jardín, esto es gratuito para ellos, los chiquitos, invitamos a si algún papá o si alguna mamá quiere venir y quiere inscribir al chiquito para que venga a los talleres, también se puede hacer en los días viernes, una hora. 45 minutos para los chiquitos de dos años y una horita para los chicos de tres años, ya están divididos, se hacen dos grupitos. Y se trabaja con cuestiones más específicas, con actividades para reforzar lo que se realiza durante la semana. Y como son, estamos hablando de la primera infancia, es bueno por ahí tener en cuenta estas cuestiones del desarrollo, trabajarlas, potencializarlas para optimizar la aprehensión de determinadas nociones, ¿no es cierto? Entonces, se trabaja también con el juego, con actividades más específicas, con actividades más grafoplásticas también. Es decir, es una tarea muy completa, porque más allá de que los papás muchas veces, como decías, necesitan salir a trabajar y que alguien quede al cuidado de los niños, tiene que ver también con el crecimiento, con el desarrollo y con la socialización de los niños. Exactamente, eso digamos que es fundamental para nosotros, sobre todo la socialización. Y otro dato que quiero agregar, que también nos dicen los papás, es increíble lo que cambió Mateo, por ejemplo, por citar un nombre, ¿no? Porque en poquito tiempo ya los papás empiezan a notar cambios en el hogar, en la familia, ya sea con el trato si este niño tiene hermanitos o no, o con los amiguitos, o con los vecinos que van a jugar a la casa. Dice, en poquito tiempo nos asombra que realice determinadas cosas que hasta antes de venir acá no lo hacía. Entonces, bueno, eso también nos da la pauta de que estamos trabajando muy bien y siempre hay una comunicación muy fluida con la familia. La familia, el Corcaminos es una gran familia. Y nosotros, yo, en nombre de mis compañeros de trabajo, quiero agradecer la participación y la colaboración de los papás, de todos los papás y las mamás del jardín, porque siempre que los llamamos están, siempre hay un canal de comunicación entre la familia y el jardín, lo cual nos parece fundamental, fundamental. Porque es en estas etapas, en estas etapas tempranas de la infancia, donde se detectan y donde se conversan y se dialogan sobre un montón de cuestiones inherentes al desarrollo del niño, tanto desde lo afectivo, lo cognitivo y lo emocional. Son tres pilares fundamentales para nosotros. Entonces, tener ese diálogo o esa vinculación con la familia, para que el lazo sea más fuerte, para que haya una verdadera relación entre el jardín y la familia. Eso acá yo lo quiero destacar porque los papás, todos los papás, de todos los nenes, cuando son convocados, vienen y nos demuestran muchísimo cariño, mucho agradecimiento. O sea, son todas muestras de afecto y de acercamiento de la familia al jardín. Gloria, para quienes quieran contactarse, o bueno, justamente algún papá, mamá, que está escuchando la nota, que quiere asumirse a la familia de Correcaminos, ¿cómo debe hacer? En Sarmiento 470, por la mañana de 7 a 12 y por la tarde de 13.30 a 20 horas. Pueden visitar y si no, bueno, les dejo mi teléfono, 154 90 120. Por las dudas, tenemos también el teléfono de las chicas, pero para no confundir, les dejo mi teléfono, o si no, que nos visiten en cualquier momento para consultar, para conocer el jardín, interiorizarse más a fondo de las actividades que se realizan, están todos invitados.